Queridos amigos mejores son tres en la cocina les saluda la receta de hoy deliciosos rolls de pan de jamón aunque el pan de jamón es uno de los contornos que acompañan a nuestra yaca pernil y ensalada de gallina realicé esta versión en forma de rolls súper suaves y esponjosos si los preparas no te arrepentirás ahora vamos a ver el paso a paso de esta deliciosa receta y 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 quiero compartir con ustedes una pequeña investigación que hice en internet de cuál es el origen del pan de jamón pues cuentan que este manjar surgió en un aviso en diciembre de 1905 de la panadería ramella de la esquina de gradillas mejor conocida hoy como la esquina del pan de jamón esta queda ubicada en el centro de caracas la receta al principio sólo llevaba masa de harina de trigo y jamón y a los pocos años aparecieron las uvas pasas y luego las aceitunas algo normal considerando que son ingredientes de la yaca pero también cuentan que este manjar surgió a partir de las sobras de jamón que quedaban de otras preparaciones se envolvía se planchaba con una plancha el resto de eso lo aprovechó un panadero envolviendo en una masa de pan sobrado que era el pan que se usaba en esa época en caracas lo cierto es mis amigos que el pan de jamón es un manjar delicioso les cuento mejores son tres en la cocina nos gusta mostrar el paso a paso de estas recetas más elaboradas y en particular compartir con ustedes algunos secretos para que el pan de los rolls queden más suaves esponjosos y con más sabor y 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 luego de dejarlos reposar un rato les cuento que quedan tan suave que se desprenden uno del otro fácilmente y si tienes queso crema te doy la opción de que los pinceles aún tibios guau el sabor es exquisito